3, 2, 1, ¡go! ¿Richy normalmente ocupa el color estándar de Lucario? Ajá. Sergio es el mejor imitador de Lash que hay, güey. Hace la voz demasiado igual, o sea, se ríe como Lash y pendeja como Lash, güey. Pero bueno, ya regresando a este match de Loser Final, ¿crees que va a obtener su revancha, Hyuga? Nos vamos a ir al último juego para variar, ¿no? Yo esperaría ver un juego 5, que mi garganta lo odia, pero mi corazón lo ama. ¿Vamos a aguantar realmente? O sea, ¿vamos a aguantar un bracket reset de Grand Final, güey, realmente? Si Richy deja que Hyuga avance, no estoy seguro de si va a haber un reset o no. Yo estoy inclinado a... Yo estoy inclinado a... Oh, por Dios, es que no dejan de... Tenemos demasiados Lash en el venue. Este nivel de autismo es impresionante. O sea, para los que no saben, Lash fue campeón nacional mucho tiempo de brawl. Y actualmente es alguien que molesta demasiado. El mejor capi de México, a mi parecer. De la ciudad, por lo menos, sí. De la ciudad, sí. Y pues molesta mucho diciéndole pichón a las personas, ¿no? Ya, para poder volver tranquilamente al juego. Para que tengan contexto sobre las bromas y por qué, dejamos de comentar como... No sé si se escuche realmente en el micrófono lo que está gritando a la gente. Pero si lo escuchan, espero que lo disfruten tanto como nosotros. Finalmente todo esto es para su entretenimiento. Así es. Y ese back throw no era para el entretenimiento de Richie, definitivamente quitándole casi toda la oportunidad, pero el excelente Techie vuelve a bajar. De la nada ese Techie muy inteligente. Acá vamos a ver si Richie se reincorpora bien al stage en el Hyuga Confirm. Pero mucho daño para haber sido True Combo. O sea, no iba a ser True Combo nunca. Tenía que estar en la espera Hyuga, pero... Esa bomba no le pegó, güey. ¡Oh, por Dios! ¡Uf! El castigo potente después de fallar esa conversión. Ese forward mash tan singular siempre conecta. Como Belinda, ¿no? Ganando como siempre. Ganando como siempre. Y fue ganando como siempre. Y Richie ahorita no ha estado estableciéndose como normalmente... Por ejemplo, al final del set pasado veíamos a Richie hacer estos Ritz completamente desquiciados que le funcionaban después de... ¡Oh, por Dios! Y otra vez el option select. Y se volteó. Se volteó en medio del downer. Primer golpe de downer a Force Palm, bloqueándolo o dejándole lo suficiente hit zoom para conectar. Así es. La pregunta es, ¿cuántas veces le van a servir sus Ritz? No sé quién tenga más poder de adaptación. ¿Es Claude, acaso? Pero... O sea, si el erdoche a ese te salvas. A este no. Este no, este es imposible. O sea, de que te va a pegar, te va a pegar. O sea, no lo intentes. Y lo agarró con más de ahí JV2. Primer juego para Hyuga. Y Lash. No se calla, cara, con Lash. Hay demasiados Lash en el establecimiento ahorita. Y bueno, lástima cuestión. Ya ha salido del torneo. Vamos a ver, nos vamos a segundo juego. Primero a favor de Hyuga, que tuvo un set muy hype contra su hermano tirándolo random. Nos vamos acá a Final Destination. Qué cambios, como tú bien decías, acá se va a ver. Qué bonito se vio este. Se vio muy rápido, ¿no? Sí. Como que canceló el último momento para regresarse a Richie King Kong. Como si lo cancelaras, que en realidad no es posible, pero por el ángulo que escogió, se vio como si lo hubiera hecho así. Muy elegante. Exacto, muy muy fino, Richie. Richie, muy muy fino. Otra vez ahí, con la orilla, lo que acabamos de mencionar, lo vuelve a repetir. Y como siempre vemos, cuando uno pierde un juego, empieza en el segundo súper fuerte. De hecho, esa ha sido la historia de esto. El momentum se lo pasan unos a otros. Richie fue el que lo supo aprovechar mejor al final de su set anterior. Ahorita vamos a ver si Hyuga ya tiene la compostura necesaria después de haberse llevado muchísimos nombres en la Luthers Bracket. De eso sí. Ahí estaba de espaldas, no logró quedarse quieto para solamente aplicar sus Killian Shield para protegerse. Acá Richie buscando el backer, me parecía. Otra vez, ahí tenía el force palm ya. Pero no lo mataba. Tratándose de ir por la fina con ese OP, pegando en el último minuto. Sin embargo, la hitbox constante del boomerang interrumpiéndolo. Así es, vamos a ver aquí cayendo. Pero ambos jugadores, te das cuenta, solo cuando juegan entre ellos se van a hacer juegos offstage. Por lo general, ves a Leo, Javi, Hyuga, Sergio, te quedan en la orilla y te voltean a ver hacia abajo. En este caso no fue así. Ningún DI lo va a salvar ahorita ya. Lo agarró en un porcentaje bastante incómodo Richie con el déficit. Uy, la leyenda. Y primera vez en la vida que vas a ver que un backer de Lucario no mate, pero esta es una esfera de las madas y se lo va a llevar. Hyuga se vio un poco lento, por decirlo así. O sea, no reaccionó atento al drift. No hizo ni siquiera un E2, quizás no quería soltar la bomba. Y solo fue como, ok, voy a recibir esto en el aire. Aparte, me encanta la forma en la que Hyuga reversea ese OP. Para que si lo intentan hacer el S-Guard... Tiene hitbox activo. No, Richie, el error. Lástima, el error. Pero mira, te lo voy a poner así. En Arena Ciudad de México hace mes y medio, Richie estaba en la misma situación, en tres sets diferentes, donde reversea todo esto y se lo lleva a último juego. Cosas de Richie, cosas que pueden pasar. Richie puede... Richie es perfectamente capaz de llevárselo. No quiero... no quiero tener la esperanza en este momento. Y vuelven a Final Destination. Hyuga quizás ya haya compitado la descarga de Richie en este momento, quizás ya sea mucha la presión. Pero yo quiero pensar que Richie todavía tiene lo que se necesita dentro de su... O sea, muy adentro de su alma. Hyuga saliéndose de la esquina con esa bomba en la carta para salirse gratis de prisión. Y no he visto a Richie intentar meterle presión con el Aura Speed reverseada en el borde. Richie lee ese rol, pero no alcanza a cazar a Hyuga en el momento indicado. Así es, acá entrando muy bien con ese Dash Attack. De repente no se la veía venir para nada, pero vamos a un juego bastante parejo. Y pues si regresaron a Final Destination, me parece que... Pues lo recorté como un error. Y este originalmente era el counterfeit de Richie, sabiendo que acá tiene la ventaja. Pero el que iba con Firm, y este juego se acaba igual de temprano que el anterior. ¡Lástima! ¡Oh, por Dios! ¡El dragdown! ¡Otro OP! ¡Tercer OP! ¡Y eso va a estar! ¡Fuertísimo! Lo obligó a recuperarse de forma completamente insegura. ¡Incómoda! Me parece que se pudo haber sostenido su juego de seguir regresando ahí a ver quién aguanta más, ¿sabes? Y Richie es un jugador de momentum también. Si él es capaz de llevarse el momentum, funciona muy bien a su favor el juego. Va a necesitar un read impresionante ahorita para poder traer esto de vuelta. Acá va el hitbox de OP. ¿Esto no lo podía cancelar, por ejemplo? No, podía, pero necesitaba un ángulo mucho más específico hacia abajo. Demasiado para pensar en estas instancias, ¿no? Pero ahora tenemos acá la posición en la que Lucario quiere estar. Un stock abajo donde tu Max Aura llega en 110, demasiado más rápido que teniendo el stock EVEN, vaya. Y... Rolando a ambos, Richie intentando espaciarse con un Flackers. Si tú Link muy ligero se va. ¡Cuidado! Me parecía que iban a hacer un trade y The Loper iba a ganar Lucario. Muy bien, ahí con esa obra de espera, la presión. ¡Uy, el rey de Jesús! Es de la siguiente dimensión. O sea, le dijo, vas a saltar, güey. Salta, salta, salta. ¡Pum! Y se llevó el stock. ¡Oh, por Dios! La Juva Cortés. Ahora está intentando explorar nuevas opciones en el borde. Que no es un buen momento, digamos. Ahora tenemos a un Lucario. ¿Es Max Aura esto? No. Max Aura es 190%. Vamos a ver, 139%. Muy bueno el ángulo ahí. Excelente rol hacia adentro. 16%, 139. Y es donde tú, como... Siempre me acuerdo cuando dices, el sonido de Lower Spear. La turbina del avión. Es una turbina, exacto. Y acá, el poder de clutch que tiene Richie es impresionante. El rugido de la bestia. O sea, empieza a cargar y dices, no, güey. O sea, ten mucho cuidado. Son 139. Y de un backer se mueve tu link. No importa el lado del stage, a pesar de ser Hyuga quien inventó el DI en este juego. Así es. Y ya ahorita Richie solamente va a estar intentando condicionar a Hyuga para conseguir esa opción. Airdodge, no, no va a haber 50-50. Reconociendo la paciencia que tiene que tener Richie acá. Hyuga se fue por algo un poco más seguro. Saltó. Y eso pasó. Y a Hyuga se lo va a llevar. Ahora tenemos a Hyuga, lo que queríamos en Grand Finals. Muy bien. Muy buen trabajo por parte de Richie, sin embargo. Hizo un excelente rol. Y el último defensor en contra.